¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos a este primer videoblog de la temporada 2016. Vamos a arrancar con un magno evento, el Motocross Nacional. Ya están viendo aquí cámaras a bordo. Ya hemos producido hace una semana, luego al finalizar el Campeonato Nacional de Motocross, varias cámaras a bordo, dos, nos falta una más, que es la que estamos viendo con Alexis Garza. Y bueno, en este programa vamos a comentar, vamos a tener las mejores imágenes y un resumen de todo lo que aconteció en Culiacán, Sinaloa, en el arranque del Campeonato Nacional de Motocross México 2016. Nos vamos con las mejores imágenes y el resumen de la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2016. Estas son imágenes de las competencias del día sábado con la categoría Veteranos 30 y Master 40. con 12 pilotos ranqueados en estas dos competencias. Pilotos del Estado de México, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Chiapas, Campeche. Los contendientes en esta categoría que el número 5, José Luis, el Muerto Guzmán, el común denominador, el amo y señor de esta categoría, gana las dos carreras efectuadas el día sábado. Se celebraron 8 competencias el día sábado. Tenemos imágenes de 3 carreras. Se celebraron esta categoría Veteranos y Master. También la 65 centímetros cúbicos Open. Los Infantiles Open. La 85 centímetros cúbicos Open. Y la 125, la Copa 125 KTM. Todas estas 4 categorías a 2 carreras. También teníamos Alejandro Hernández que finalizaría segundo para Sonora. Noel González, Luis Alfonso Zuna, Cornelio García, Cornelio Javier García, Carlos Galván, Jorge Rubalcaba, Fernando Valenzuela, Octavio de la Parra, Beto Sánchez, Mario Francisco Han y José Ariel Gómez. Los contendientes en esta categoría Veteranos 30 y Master 40. Reservada para la Veteranos 30 para pilotos de 30 años o más. Y la Master 40 para pilotos de 40 años o más. Nos vamos ahora con esta categoría. La 65 centímetros cúbicos Open. Con Oscar Manuel Cruz, máquina número 9, ahí llevándose el whole shot. Junto con José Alejandro Domínguez, estos pilotos del Estado de México y de Michoacán respectivamente. Luis Felipe Martínez, el piloto desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. José Anzo de Sonora, Ian Pateodoro de Sinaloa, Víctor Andrés de León de Zacatecas, José Manuel López de Nayarit, Carlos Fernández también de Chiapas, Santino Ibarra de Sinaloa, Santiago Medina del Estado de México y José Carlos Uriarte del Estado de Sinaloa. 11 pilotos contendientes en esta categoría, 65 centímetros cúbicos Open. Niños de 8, 9 y 10 años de edad en esta división. Ahí teníamos a la máquina número 12 de este chiquitín que venía con un ritmo realmente impecable. Al final, Oscar Manuel Cruz con la máquina número 9. Aquí lo tenemos en pantalla. Se lleva las dos competencias de las carreras del día sábado. Nos vamos ahora al 85 centímetros cúbicos Open. También pilotos entre los 11, 12 y hasta 15 años de edad. Con Gael Ruiz del Campo, el piloto de Culiacán, Sinaloa. El equipo Can Racing Usbarna llevándose el full shot y ganando las dos competencias del día. Juan Pablo Uriostegui de Guanajuato finaliza segundo. Y el potosino Emanuel Cepeda Morquecho del equipo Trimmer del Sureste, Llantas Continental, Cascos HJC, Atrox, finaliza en el tercer lugar. Dejando a Carlos Guerrero de Chihuahua, a Brandon Eduardo Vieira y a Octavio Montoya en los seis primeros lugares respectivamente en esta categoría. Con 21 pilotos realmente gruesa. Esa categoría también teníamos a Víctor Ariel Comparán, Joy Guevara, Zair Babun, Hernán Martínez, Gilberto Parada, Joel Navarro, Manuel Antonio Gómez, Luis Eduardo López, Saulo Javier Pardo, Luis Emiliano Cepeda, Luis Andrés Constantino, pilotos de Tuxla Gutiérrez, Eduardo Rafael Mendeveil, Eduardo Morales, Abraham Díaz y Luis Carlos Yepes. Por cierto, su papá es colombiano, pero Luis Carlos Yepes es piloto mexicano, que por cierto va a estar participando también pronto en lo que es el Supermotard por allá en el viejo continente. Y bueno, también se celebraron la Copa 125 centímetros cúbicos con 3 fierro finalizando en el primer lugar, mientras que en las 50 centímetros cúbicos Open, Lorenzo Díaz fue el común denominador. Ya lo veíamos con la máquina número 12 también compitiendo en lo que fue la 65 Open. Nos vamos ahora a las competencias del día domingo en esta primera carrera, Novatos 3 y la categoría femenil, la división de los Novatos 3 pilotos que apenas inician en el Motocross Nacional Mexicano. Qué bueno, arrancaron primero los Novatos 3 y después arrancarían la división de la categoría femenil. Novatos 3 teníamos a 15 pilotos ranqueados en esta categoría con César Daniel Castro, Julio Alfonso Valenzuela, Heriberto Zapien, Carlos Abraham Rávago, Arturo Rafael Román, Miguel Ángel Serrano, Jorge Luis Márquez, Sergio Ramírez, Rolando Seaman, Juan Javier Márquez, Héctor Topete, Sebastián Sandoval, Carlos Alfonso Kelly, este chico de Sinaloa que bueno, finalizó tercero ya en la clasificación general con condiciones muy complicadas en la pista debido a que bueno, obviamente se hacían estos charcos, ahí teníamos esta cámara a bordo, como se veía la situación muy difícil para los pilotos, pero de eso se trata, venirse a llenarse de lodo, de tierra en el Motocross Nacional Mexicano en esta pista del fraccionamiento Valle Alto, ahí estaba pues muy cerca de lo que es el centro de Culiacán, Sinaloa, y bueno, también las chicas, Jaime Gómez finalizó segundo en la Novato CN3, mientras que primer lugar en la general para Cristian Eduardo Rochin, con un primer lugar y un tercero, mientras que las chicas, que ahí teníamos imágenes de la motocicleta 521, de Berenice Elizabeth Vázquez de Sonora, quien es la gran ganadora, las dos carreras se llevó la victoria y bueno, por ende la general, con el segundo lugar María Zárate de Guanajuato, tercero Marlén Galindo, cuarto Daila Zapien y quinto Gabriela Basurto, esto en la categoría N3, nos vamos ahora a la categoría N2, los Novatos 2, que bueno, ya pilotos con su segundo año en el motociclismo de motocross mexicano, teníamos a 16 pilotos rankeados en esta categoría, también una de las más nutridas en todo lo que es el programa de actividades del Nacional de Motocross Mexicano, pero Pablo Núñez fue el común denominador para el piloto del Estado de México, ganando las dos competencias, seguido de Alejandro Rochin, finalizó segundo también en las dos carreras, y por ende segundo lugar en la general, con Joan Márquez, piloto de Zacatecas en el tercer lugar, Manuel Alfonso López, André Elías Lara, finalizan el top 5 en esta categoría, Novatos N2, también una de las categorías que hubo muchas, tanto caídas, rebases y mucha acción, por supuesto. Ahora nos vamos a las 65 centímetros cúbicos, de 7 a 9 y de 10 a 11 años de edad, en esta primera arrancada, y algunos inconvenientes para los chiquitines, pero bueno, rápidamente se reincorporan a la competencia, estos realmente guerreros, estos chiquitines que andan realmente con todo, en la división de 10 a 11 años de edad, Emilio Morales fue el ganador, seguido de Luis Felipe Martínez, y en tercero Diego Alfonso Alvarado, mientras que la categoría de 7 a 9 años, 65 centímetros cúbicos, Oscar Manuel Cruz, que ahí lo veíamos con la máquina número 9, gana las dos carreras, seguido de Santiago Medina, y en tercer lugar el piloto de Sonora, José María, con la máquina 814, en esta categoría 65 centímetros cúbicos. Ahora nos vamos a la división MX2B, que esta categoría no tiene límite de edad, es libre obviamente con motocicletas, ya sea de 125 centímetros cúbicos dos tiempos, o su equivalente a 250 centímetros cúbicos cuatro tiempos, máquina número 25, Mario Han desde Campeche, gana el whole shot, y se llevó la primer carrera, y por ahí estuvo colocado en el cuarto lugar, en la segunda competencia, pero eso le alcanzó para llevarse la general para Mario Han, que también destacó enormemente, al igual que Chis Martín Santa Cruz, máquina número 46 de Zacatecas, en tercer lugar de la general, Jesús Rodríguez de Nayarit, en Mundo Canales, este chico de Zacatecas, que bueno, lo conocemos desde que estaba en las infantiles, con la máquina número 6, en el cuarto lugar, que también estuvo destacando en el podio de vencedores de la Copa 125 centímetros cúbicos, pero bueno, él ya está de lleno en esta categoría MX2B, que es libre de edad, con máquinas de 125 o de 250 centímetros cúbicos, ahí las imágenes del gran ganador Mario Han, también teníamos a Carlos Arturo Pardini, Francisco Javier Díaz, Juan Diego Torres, Carlos Martínez, Roberto Iván de León, los 10 primeros rankeados en esta categoría, de 24 pilotos inscritos en esta división, realmente una de las más, si no es que la más nutrida del programa de actividades del campeonato nacional de motocross, en esta primera fecha, y bueno, ahí teníamos ya la bandera de cuadros, y la victoria de Mario Han, como ya lo habíamos comentado, después de esto, bueno, teníamos la siguiente categoría, un rápido resumen, 85 centímetros cúbicos motocross, de 13 a 15 años de edad, se larga la primera de dos competencias, que tenemos el día de hoy, y bueno, en el whole shot, por ahí se lo ganaba muy apretado, Gael Ruiz del Campo, este chico piloto local, de Culiacán Sinaloa, del equipo Can Racing Usbarna, llevándose el piloto en tomar la primera curva del trazado, y también estaba la arrancada de la categoría minicross, de 10 a 12 años, así se dividen por edades, aunque bueno, la categoría estelar, pues son los 85 motocross, pero vaya, estos chicos de minicross, no se quedan para nada atrás, sin duda alguna, destacando enormemente, Víctor Ariel Comparán, ganador de las dos competencias, del 85 minicross, de hecho le ganó a varios pilotos, de la motocross, vaya ritmo para el piloto de Colima, Víctor Ariel Comparán, segundo lugar Jesús Ignacio Chávez, tercer lugar, Aarón Polanco, 10 pilotos en la división minicross, mientras que en la categoría motocross, teníamos en la primer carrera, ganando y dominando Gael Ruiz del Campo, cuando ahí teníamos unas imágenes, de Manuel Cepeda Morquecho, que se fue cuarto, después recuperó tercer lugar, y bueno, ahí estaba peleando ese puesto, con Carlos Guerrero, con Brian Eduardo Vieira, con Isaac Chávez, Hernán Martínez, Zair Babun, también los siete primeros lugares, del 85 motocross, y bueno, el primer lugar, ya en la general, que hace ratito, les vamos a tener, las imágenes, de lo que fue la segunda carrera, nos vamos a enfocar mucho, a las categorías 85 motocross, a la MX2, y a la MX1 expertos, bandera de cuadros, y gana la primer carrera, apenas, Gael Ruiz del Campo, piloto de Culiacán, Sinaloa, y bueno, ahí los demás chiquitines, venía el acto protocolario, como ya es tradicional, en el motocross, todas las autoridades, los medios, y por supuesto, bueno, entonando el himno nacional mexicano, los honores a la bandera, para dar paso a esta, la primer carrera estelar, MX2, carrera número uno, teníamos en el whole shot, peleando varios pilotos, como José Brambilia, máquina número 311, pero el que se llevaría, en este caso, el whole shot, Jonathan Moreira, y José Brambilia, comandaban los dos primeros lugares, teníamos una cámara a bordo, ahí con José Ceja, este chico del equipo Suzuki, Aguilar Racing, José Ceja, máquina número uno, el actual campeón nacional, 2015, por eso trae la máquina número uno, ahí ya le estaba siguiendo los pasos, a José Brambilia, este chico de Tepic, Nayarit, que bueno, también haría una extraordinaria, primera etapa, del campeonato nacional, también, más adelante, les vamos a tener, lo que fue el desenlace, de esta segunda, de esta primera fecha, en la segunda competencia, y José Brambilia, también, hacía, buenos pasos, los primeros metros, de competencia, de todos estos chicos, con Jonathan Moreira, Héctor, Estefano Casillas, Oscar Alejandro Sánchez, Luis Carlos Ruelas, Víctor García, también, otro piloto que destacaba, enormemente, Tre Fierro, que de hecho, bueno, se metía al podio de vencedores, en esta primera carrera, Marcos David Pinedo, Brusel Daniel Pérez, Javier Fernando Ibarra, Arturo Díaz, Pedro Alberto Barraza, Rodrigo Alejandro García, Santiago Yañez, Steve Alian Uriarte, Noé Márquez, y José Unguía, los 18 pilotos, rankeados, en esta categoría, la MX2, División Expertos, ahí teníamos a José Ceja, máquina número 1, con la Suzuki, con la KTM, la máquina número 18, para Tre Fierro, máquina 199, de Jonathan Moreira, que eran, pues los pilotos principales, al igual que la 311, 311, de José Brambilia, ahí teníamos la bandera de cuadros, y la victoria, en la primera carrera, para José Ceja, nos vamos ya, también, a uno de los platos, fuertes, MX1, carrera número 1, teníamos una cámara a bordo, ahí con, Julio César Zambrano, el tío Zambrano, del equipo, Can Racing, de Guadalajara, Jalisco, también, pues peleándose, el home shot, con Alexis, de Jesús Garza, y vemos como lo pasa, el tío Zambrano, con la máquina 117, esa, eh, máquina verde, sobre la amarilla, la Suzuki, de Jesús, Alexis, Alexis de Jesús Garza, del equipo Suzuki Aguilar, Racing Team, ahí teníamos toda esta cámara a bordo, dominando el primer lugar, el tío Zambrano, pero seguido muy de cerca, por Alexis Garza, subcampeón nacional, 2015, en esta categoría, la máxima categoría, del motocross nacional mexicano, y en tercer lugar, de a poco venía, ahorita vamos a tener imágenes, eh, de nada más y nada menos, del multicampeón nacional, el rayo de Colima, Martín García Redondo, ahí lo tenemos, con su eterno, y clásico, número 13, ahora tatuado, con una máquina naranja, del equipo KTM, de México, ahí liderado, nada más y nada menos, por, Pedro, Spidey González, una leyenda viviente, del motocross y supercross, mexicano y latinoamericano, ya después vamos a tener, una entrevista, con Pedro Spidey González, seguía el Tommy Daca, por el primer lugar, entre estos dos chicos, dos jóvenes baluartes, el tío Zambrano, y Alexis Garza, pero la primer carrera, eh, iba a ser para, el tío Zambrano, eh, cuando ahí teníamos, a la máquina 611, también otro eterno, experto, y, eh, estamos hablando de, eh, Miguel Cota, también ahí teníamos a Carlos Soros, y bueno, este pasar, este andar, eh, en esta primera carrera, del MX1, con victoria para el tío Zambrano, seguido de Martín García Redondo, que le ganaba el segundo lugar, Alexis Garza. Bueno, antes de continuar, con más imágenes, que, aquí les presentamos, un breve resumen, estamos preparando, eh, porque grabamos, prácticamente, toda la carrera, tanto de MX1, como de MX2, y de 85 motocross, que son las tres categorías estelares, por supuesto, los infantiles, novatos, la femenil, veteranos, máster, todas las, eh, categorías que, que, están en el motocross nacional mexicano, y bueno, más adelante, ya, eh, chequen nuestro canal de YouTube, suscríbanse, en nuestra página de Facebook, por supuesto, en Twitter, vamos a subir, eh, eh, pues, los resúmenes ya, más completos, tanto de estas tres categorías, MX1, MX2, y 85 motocross, que comprende, a niños de 13, a 15 años de edad, queremos hacer un paréntesis, antes de continuar, con más imágenes, del nacional, de motocross mexicano, de las segundas, eh, competencias, eh, ya se dieron a conocer, en este caso, hablando de motociclismo, de velocidad, que el campeonato Racing Bike México, para esta temporada 2016, va a ser el campeonato nacional, de la Federación Mexicana, de motociclismo, siguen los cambios, en este caso, en la Federación Mexicana de Motociclismo, el año pasado, era el campeonato, eh, GP México, que lo dirige, Heriberto Macías Mayorga, el año antepasado, no hubo campeonato, nacional, o hubo un intento, de campeonato nacional, con una persona, pues, que no es del todo agradable, para, en este caso, el, para toda la comunidad, del motociclismo, deportivo, estamos hablando, de Miguel Ángel, y Barra Regalado, él, pues, quiso organizar, se hizo una carrera, en Guadalajara, un completo desastre, y bueno, qué decirle, las otras dos carreras, aunque bueno, la final, de hecho, agarraron al campeonato, Pulsar Cup, que fue la final, del nacional, en Cancún, en el mes de noviembre, del 2014, y bueno, si le buscamos, más atrás, bueno, ha habido muchas situaciones, no, del todo, buenas, para el motociclismo, en este caso, con la gente, que ha organizado, los campeonatos, nacionales, vamos a ver, qué depara el futuro, para lo que va a ser, Racing Bike México, como campeonato nacional, que aquí nosotros, lo comentamos, en los últimos videoblogs, principalmente, en el penúltimo, y antepenúltimo, videoblog del 2015, que se deben, se debería de haber, en este caso, dividido las categorías, o dividido el campeonato, categorías de baja cilindrada, y categorías, de motos, de más, de 600 centímetros cúbicos, así lo anunció, el campeonato Racing Bike México, en los primeros días, del mes de enero, como nosotros lo mencionamos, desde el mes, de noviembre y diciembre, pero, al parecer, que siempre no, que vamos a iniciar, el campeonato, que ya, es este próximo, 27, 28 de febrero, en Amozoc, Puebla, del Racing Bike México, como nacional, pero también, con categorías, de baja cilindrada, va a haber una categoría, de hasta 200 centímetros cúbicos, en donde van a estar, incluidas las categorías, R15, estas motos, de 150 centímetros cúbicos, y ya las conocida, Pulsar 200 NS, pero también, va a estar, esta nueva categoría, que ya también, aquí en Pasión por la Velocidad, desde el año pasado, les mostramos, las primeras imágenes, del Itálica, RT 250, ya también, va a ser, el campeonato, Monomarca de México, al igual, que Kawasaki Ninja Cup 300, y que KTM, RC 390 Cup, que al parecer, bueno, KTM, no inicia, en estos, ni siquiera, en este mes, ni en el que viene, va a ser más adelante, pero cuando tengamos, mayor información, se las vamos a dar, a conocer aquí, en Pasión por la Velocidad, así es que bueno, arranca el campeonato Racing Bike, pues prácticamente, igual, como estaba el año pasado, con esta categoría, baja cilindrada, hasta 200 centímetros cúbicos, todo parece indicar, que la Ninja Cup 300, y también, de hecho, eso ya está confirmado, la RT 250 Itálica, aunque todavía, no hay, una línea de comunicación, pues como va a ser, este campeonato, o más que nada, esta categoría monomarca, hay nula información, y ya estamos, al cuarto, para las cinco, ya, la temporada, ya está menos, a dos semanas, de que arranque, en el Racing Bike México, todos los pilotos, que corren 600 y mil, bueno, no tienen ningún problema, los pilotos, que ya tienen su pulsa, tampoco, los que corrieron, del año pasado, de Ninja, pero bueno, que va a pasar, con esta nueva categoría, que, todo parece indicar, que la gente, de esta marca de Itálica, pues quiere, copiar, o hacer lo mismo, no tanto copiar, porque, dentro del campeonato, o dentro de esta nueva, categoría monomarca, está, el Lorenzo Competition México, de hecho, son los que, son los impulsores, de esta nueva, categoría monomarca, por ahí, con Jorge Pérez Macías, que de hecho, fueron los de la idea, de la Pulsar American Cup, ahora, bueno, ya con el apoyo de Itálica, e Itálica, quiere agarrar, toda esta plataforma, pues, para el único objetivo, que es vender motos, Lorenzo Competition México, su único objetivo, es crear, tener a pilotos, sacar nuevos pilotos, toda la fase deportiva, formativa, de pilotos profesionales, Itálica, pues, obviamente, bueno, es impulsar esto, pero su objetivo final, es vender motos, ya que se dieron cuenta, que cuando Bayash, bueno, en este caso, la marca Bayash, con su Pulsar 200 NS, hicieron esta categoría monomarca, desde la femenil, en el 2013, 2014, y que se, se siguió, a la temporada pasada, el 2015, y que seguirá, sin duda alguna, pues, vendieron, todas las motos, se vendían como pan caliente, incluso, es una de las motocicletas, que tiene más valor, de reventa, ya después de, un año más de uso, realmente, la gente se dio cuenta, que bueno, que es una muy buena moto, vamos a ver, que tan buena sale, esta Itálica, RT 250, Juan y Luis Enrique Aguilar, los artífices, del campeonato nacional, de motocross, nos vamos a la segunda competencia, del día, 85 motocross, en esta su segunda carrera, y venía con todo el piloto potosino, Emanuel Cepeda Morquecho, ganando el whole shot, muy parejo ahí, con Gael Ruiz del Campo, sin duda alguna, los dos amplios favoritos, no solo para ganar, en esta primera etapa, sino también, para pelear el campeonato, ya estaba, colocado en el primer lugar, el piloto potosino, del equipo trimmer, del sureste continental, HJC, Atrox, y también teníamos, la arrancada, del 85, mini cross, también estos jóvenes, baluartes del motociclismo, que bueno, ahí no hay que buscarle, tres pies al gato, Víctor Ariel Comparán, es el común denominador, gana las dos competencias, y la general, en el 85, mini cross, seguido de, Jesús Ignacio Chávez, y Aarón Polanco, los tres primeros lugares, en la primera fecha, en la sumatoria, de ambas competencias, el duelo, se centraba, entre estos dos chicos, Gael Ruiz del Campo, máquina número, 400, y la máquina, 79, de Manuel Cepeda Morquecho, de a poco, Emanuel, iba a dar alcance, a Gael Ruiz del Campo, lo rebasaba, estaba colocado, en primero, y después, bueno, Gael comete un error, se cae, se va, hasta el quinto puesto, empezó a remontar, pero ya no le alcanzó, ya no tuvo oportunidad, ya no le alcanzó el tiempo, para poder pelear, o seguir peleando, el primer lugar, con el potosino, con esto, la máquina número, 79, de Manuel Cepeda Morquecho, se lleva, la primera victoria, en el campeonato, nacional, moto, de motocross, en esta categoría, Gael Ruiz del Campo, en segundo lugar, y Carlos Guerrero, de Chihuahua, Sierra, en el tercer puesto, la categoría MX2, carrera, número 2, ya la carrera, aquí va a definir, todo, y vaya, que había, muchos, pases, muchos, rebases, muchas cuestiones, a discutir, a debatir, teníamos a José Ceja, y también, a Trefierro, peleando el primer lugar, así como también, a Brambilia, cuando ahí teníamos, a estos, dos pilotos, teníamos por un lado, a José Ceja, con la máquina número 1, y también a Oscar Alejandro Sánchez, de Zacatecas, piloto, que bueno, estaba peleando, ahí el segundo lugar, el primer lugar, con José Ceja, en los primeros metros, vaya, que arrancó muy bien, este chico, con la máquina 05, Oscar Alejandro Sánchez, también teníamos, a Luis Carlos Ruelas, Víctor García, el Chapulín, con la máquina número 15, desde el corazón de Michoacán, en Tangazícuaro, también teníamos, a Marcos David Pinedo, Russell Daniel Pérez, Javier Fernando Ibarra, Arturo Díaz, Pedro Alberto Barraza, que también, estaban peleando, un lugar, dentro del top 10, al final, era José Ceja, el piloto, de Nuevo México, de los Estados Unidos, integrante del equipo, Suzuki, Aguilar Racing Team, en quien se llevaría, el triunfo, en las dos competencias, estaba colocado, primero, Trefierro, que ahí lo vemos pasar, con la máquina número 18, la KTM, pero tenía una caída, recortaba pista, y bueno, iba a ser sancionado, le iban a quitar, pues, algunos puntos, y con esto, la posibilidad de subirse, al tercer lugar, del podio de vencedores, el tercero fue, José Brambilia, segundo, Jonathan Moreira, y bueno, el primerísimo lugar, el actual campeón, José Ceja, sin duda alguna, el segundo round, en Abohua, va a estar que arde, en esta categoría, de la MX2, nos vamos a la categoría, MX1, ya en la última carrera, de todo el banquete, de competencias, la máxima categoría, ahí teníamos a, Zambrano, y a Alexis Garza, llevándose a la interna, y el whole shot, de esta competencia, que iba a estar, realmente vibrante, aunque estuvo, un poco más cerrada, la carrera número uno, a decir verdad, los primeros metros, sin duda alguna, los más emocionantes, tenemos una cámara a bordo, con Alexis Garza, ahorita la van a ver, ahí tenemos a Alexis, de Jesús Garza, del Suzuki Aguilar, Racing Team, como sale, pero como diablo, tanto Carlos Oros, la máquina número 14, de este piloto, Carlos Daniel Oros, y también, Julio César, el tío Zambrano, pero ya después, bueno, ganando la linterna, Alexis Garza, y vean, como ahí, le mete la moto, el tío Zambrano, peleando el primer lugar, en estos primeros, metros de competencia, una carrera pactada, a 20 minutos, más dos vueltas, sin duda alguna, la condición física, un factor, más que elemental, para todos estos pilotos, que bueno, sin duda alguna, somos atletas, pues muy, muy completos, deben de ser, los pilotos, de motocross, ahí teníamos, estos primeros metros, con, eh, Julio César Zambrano, Alexis de Jesús Garza, José Martín García, José Miguel Cota, Carlos Daniel Oros, Juan Álvaro Aguilar, el otro piloto, del equipo, Suzuki Aguilar Racing Team, Juan Diego García, Edgar, Pepito Tobar, Oscar Toledo, desde Zacapu, Michoacán, José Javier, Barrios, piloto de Zacatecas, los 10 pilotos, rankeados, en esta, la máxima categoría, MX2, eh, todo parecía indicar, que Julio César, el tío Zambrano, tenía, pues todo ya controlado, eh, de hecho al final, tuvo algunos inconvenientes, con su motocicleta, que, eh, se repitieron, del día sábado, problemas con su máquina, el sábado, prácticamente no pudo entrenar, solo dio 4, 5 vueltas, eh, en la última carrera, presentó problemas, tuvo que bajar de ritmo, lo alcanza, Alexis Garza, gana la carrera, Alexis Garza, pero bueno, debido a que, ya había acumulado una victoria, eh, el, eh, el tío Zambrano, y con el segundo lugar, se lleva la general, esta cámara lenta, nada más y nada menos, que con Juan Álvaro Aguilar, máquina 929, y al final, Alexis, de Jesús Garza, finaliza, en el segundo puesto, la general, con, eh, José Martín García, el rayo de Colima, en el tercer lugar, que de a poco, va a, eh, pues a posicionarse, en este Campeonato Nacional, de Motocross. No me queda más, que agradecer, a toda la organización, del Campeonato Nacional, de Motocross, encabezada por, la familia Aguilar, tanto Juan, como Luis Enrique, eh, por supuesto, Fausto, a todo el staff, de trabajo, a todos los pilotos, a todos los, eh, equipos, que bueno, en esta nueva era, del Motocross Nacional, esperemos seguir, pues en este caso, colaborando con todos ellos, ahí en la parte, de la jefatura de prensa, del Campeonato Nacional, de Motocross, ya la próxima, eh, carrera, va a ser en Abujoa, eh, por supuesto, les vamos a tener, pues toda la parte, toda la previa, a través de pasión, por la velocidad, punto com, y todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, muchas gracias, se despide a Francisco Espinosa, y nos escuchamos, en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,